Por un lado, quedó confirmado la actualización del 270% sobre el presupuesto reconducido que aplicaría mes a mes a partir de junio hasta diciembre. Por otro lado, también los equipos técnicos han comenzado a trabajar en lo que sería el presupuesto 2025. Se mantiene el diálogo en relación a lo pendiente, lo que tiene que ver con programas especiales como el programa de virtualización de la educación superior, el programa de doctorados, por mencionar algunos, que han quedado como pendientes de ejecución. En principio se estarían consolidando, efectivizando con cuestiones financieras en el segundo semestre. Y por supuesto, un eje que fue de sumo, digamos, de alto impacto y tiene que ver con el salario de los trabajadores. O sea, un eje que aún no se ha resuelto en el ámbito paritario, tanto para el sector docente como no docente de todas las universidades nacionales. Entonces, en ese sentido, tal lo expresa el documento, el comunicado, es justamente expresar la alta preocupación, acompañar en el reclamo y también, por supuesto, de alguna manera instar al gobierno en que dé respuesta a un reclamo genuino de una recomposición salarial más que justificada y necesaria. O sea, un poco el análisis de la situación tiene que ver con esto de que más allá de que se puedan avanzar en acuerdos en torno a financiamiento, en torno a programas, a sostener gestiones que están pendientes en materia de ciencia y tecnología, en materia extensionista, en relación a becas, digamos, todo puede tener un avance favorable, de hecho, lo viene teniendo, pero carece de esencia si no va a la par de una recomposición salarial de quienes son los verdaderos protagonistas del quehacer universitario, que son los trabajadores. Entonces, bueno, en ese sentido es que también el documento expresa ese acompañamiento en las gestiones y reclamos para que se pueda llegar a un salario digno. Justamente, esta reunión del CIN se dio en el marco de una de 48 horas de jornada de lucha, de paro de docentes y no docentes. Claro, nosotros estábamos, la reunión comenzó un poquito más tarde de lo previsto, comenzó a las 16 horas, nos reunimos en el CIN y algunos participaron, algunos rectores, miembros del comité participaron de manera virtual y sí, concomitantemente estaban sesionando y bueno, todo lo que acontecía de manera simultánea, incluso fuera de lo que es el Congreso, ¿no? Así que bueno, también había comentarios, opiniones en ese sentido, a medida que cada uno iba viendo, digamos de manera personal, con sus propios dispositivos lo que estaba aconteciendo, ¿no? Y bueno, después algo que también sumamos en lo que hace la gestión es llegarnos a, antes de la reunión, llegarnos a lo que fue entonces el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, para también de alguna manera retomar las gestiones de lo que tenemos como pendiente en obras, ¿no? Que sabemos que se focaliza prioritariamente en los laboratorios de ciencias económicas. Bueno, allí también fuimos muy bien recibidos por todo el personal técnico, en donde, bueno, nos pusieron un poco en contexto la situación, en que se prevé que en principio en el segundo semestre podrían retomarse estableciendo, por supuesto, prioridades las obras que están pendientes. Cuando decimos prioridades, un poco siempre pensamos en que para las universidades todo resulta prioritario, ¿no? Entonces, un poco el planteo es decir, bueno, ¿cómo vamos a estar discutiendo esa prioridad en función al objetivo, en función, bueno? Y de ahí, ellos incluso, todo el apoyo del personal técnico y también que de alguna manera nos sumemos a esto de ser parte de las definiciones, de las gestiones ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, porque de alguna manera nos dieron a entender como que va a converger las políticas que antes estaban de alguna manera centralizadas en distintas dependencias, podría todo lo que tiene que ver con obras, sobre todo aquellas vinculadas a espacios aúlicos, también tener una posible injerencia la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Así que, bueno, gestiones necesarias que vamos a seguir sosteniendo, siempre con expectativas, con esperanzas, y bueno, avanzar en ese sentido. Y después en el Comité Ejecutivo, un poco la síntesis que les comenté, y seguir trabajando en pos de acompañar esto en relación a los salarios y todo lo que aún está pendiente, sobre todo en el Sistema Científico y Tecnológico Nacional, que no solo queda circunscrito al ámbito de las universidades, sino también a las demás instituciones del sistema científico. Así que, bueno, muy positiva. Estuvimos tres horas reunidos y, bueno, tratar de expresar de manera sintética pero sólida en el documento un poco los alcances de la reunión de ayer, manteniéndonos también en un estado de sesión permanente, esto en función a los avances que pueda haber en todos estos temas que hacen a la vida de todo un sistema universitario. ¡Gracias!